En fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior de Valledupar ordenó a los entes territoriales a suministrar la alimentación a los privados de la libertad que se encuentran en la URI y el CTI. Nosotros nos llegó, teníamos una tutela, la Defensoría del Pueblo instauró una tutela en contra de la Alcaldía, pero de pronto salió fue en contra de la USPED y del INPED. Pero ya ayer aquí recibí la segunda instancia porque ellos apelaron y es a favor del INPED y del USPED. Entonces, a partir del domingo no se le va a dar más comida, o sea, el lunes no se le va a dar más alimentación a los internos de la URI y a los internos del CTI. Ya a ellos le corresponde dárselos a la Alcaldía, entonces ya no le corresponde al INPED. Porque es que al INPED solamente le corresponde a los que tiene aquí en el establecimiento, sin embargo, en el contrato dice y se le está dando la permanente también. Bien, eso, las alimentaciones de la permanente, de la URI y del CTI son de los entes territoriales, llámese Alcaldía Gobernación. Alrededor de 115 internos que están en la URI y que están en el CTI. Y pues no, me imagino que próximamente, o el año entrante, será también ubicar a la permanente, porque como en Santa Marta pasó lo mismo, que el fallo fue a favor del INPED y no se le está dando ni a la permanente ni a nadie. De pronto aquí, en el contrato que tiene la URI, dice cárcel judicial y permanente, pero posiblemente vayan después a suspender también los de la permanente. Posiblemente, no es dicho de que la van a suspender de una vez, sino que posiblemente porque el INPED nada más tiene derecho con los que tiene en la cárcel, en las cárceles, los que pertenecen a las cárceles que son del INPED. Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida, en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles, que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.